La Realidad La Realidad La Realidad La Realidad La Realidad Vuelo sin de motor, basuta o suelo, puñental o solta, un puesto plego y lo remero, y soy seguro que ya hará gol, atrasa hip hop levantando la voz, oh si lo puede estar, un atro cantar, a historia hemos enfrentado a hacer agora, unas juegas de libertad. La Realidad 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 La Realidad